Ahora hay que esperar a completar la prueba, y bueno, de ahí sacaremos las conclusiones que consideramos. Ayer trascendieron por algunos medios que efectivamente las pruebas aportadas comprometen a los magistrados. Sí, hay unas pruebas, unas cámaras que habíamos solicitado nosotros, filmaciones donde aparentemente, de acuerdo a esas filmaciones, podría comprometer a las personas estas que se han dicho últimamente. Bien, y ahí claramente se ve que los jueces comparten esta velada o este asado en la casa del doctor Balaguer. No, no, eso no se ve porque las cámaras no están adentro de la casa. O sea, se ve claramente cuando tres vehículos después de la medianoche salen de ese domicilio, del domicilio del doctor Balaguer, y que hacen un recorrido, distintos recorridos, y marcan los recorridos que hacen cada vehículo una vez que salen a eso de las 12 de la noche, después de las 12 de la noche. Bien, o sea que estuvieron hasta pasada la medianoche. Sí, exacto. Un horario que por entonces no estaba habilitado. No estaba habilitado. ¿Ya se hizo la formalización de la causa? No, no, no. Porque para eso, primero, habría que llamar a la declaración de imputado a las personas que habrían intervenido, y luego seguramente eso, si sucede, se va a formalizar. ¿Y cuándo los van a llamar, doctor? No, 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 eso no lo tenemos previsto, porque todavía, le repito, faltan recibir pruebas que no la hemos recibido, la hemos pedido, pero que todavía no está lista. No está lista. ¿Qué es lo que falta para que usted tenga la certeza de que los magistrados estuvieron ahí fuera del horario permitido? Se han secuestrado celulares que todavía no han sido abiertos, y también se han pedido los routers de varias propiedades, y que eso todavía no está, o sea que no sabemos exactamente cuándo va a terminar. Bien. ¿Tiene usted alguna relación de amistad con los involucrados? No, los conozco a todos, pero nunca he trabajado, no soy amigo de ninguno de ellos, y si tengo un conocimiento, los conozco a todos, obviamente, pero no conozco, por ejemplo, a las otras personas involucradas, no las conozco. Doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, repito, no sé si va a haber algún planteo por parte de la defensa, porque leía en algún periódico que el defensor iba a recurrir la negativa de la jueza a un pedido de nulidad que había hecho él. Lo que pasa es que ahora, lo que yo leí, que no sé si va a ser, es que el abogado defensor va a apelar esa resolución de la jueza, que no lo va a tratar la misma jueza, lo tratará el TIP, el Tribunal de Impoclesión. El doctor Balaguer forma parte del TIP. Sí, 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 ahora está de licencia, pero, bueno, ahí se planteará otra situación que no tiene nada que ver con nosotros, que no sé si algún juez compañero de él se va a excusar o entrar a otros jueces, la verdad que no sé.